¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con el review de este equipo que tenemos por acá. Ya me estaba tardando, pero ya por fin el review completo del ZTE Axon 11. Un equipo que pidieron bastante, así que sin nada más que decir, comenzamos con este video. Como siempre les menciono, aquí en la línea del tiempo van a tener seccionado el video para que vayan al apartado que más les interese. Si quieren ver las pruebas de rendimiento, aquí en la línea del tiempo puedes ver en qué minuto hablamos sobre eso. En qué momento hicimos las pruebas de rendimiento, si quieres ver las pruebas de cámara, puedes ir a ese apartado aquí en la línea del tiempo. Ya lo sabes, porque en todos los reviews hacemos exactamente lo mismo, así que si quieres ir a algún apartado en concreto, línea del tiempo. Si te quedas a ver todo el video, te lo agradezco un montón porque le ayuda muchísimo al canal. Al final, tú decides. Ahora sí, vamos con el primer apartado. Comenzamos con la estética amigos y honestamente, te voy anticipando, es bellísimo. El equipo por el apartado estético me gustó muchísimo. En la parte frontal tenemos la pantalla, aquí en la parte de arribita tenemos el notch de gota con una cámara frontal y arribita tenemos la bocina. Luego también dentro de la pantalla podremos tener los botones de home, retroceso y multitarea o la navegación por gestos de Android 10. Del lado derecho tenemos los controles de volumen y el botón de power con un relieve diferente y en color rojo, que luce bastante, bastante atractivo. Del lado izquierdo no tenemos absolutamente nada en esta ocasión, mientras que en la parte de abajo tenemos el puerto USB tipo C, la bocina y tenemos también la ranura para la micro SD y para la nano SIM. En la parte de arriba tenemos un micrófono para cancelación de ruido y es todo lo que tenemos. Si le damos la vuelta al equipo por acá, la verdad es que la cosa se pone muy interesante porque la estética, el look de este equipo por la parte trasera está muy padre, hace unos reflejos muy interesantes. Y tenemos por acá la configuración cuádruple de cámaras, tenemos el flash LED, logotipo de ZTE y por acá logotipo de Axon. Es todo lo que tenemos por acá, realmente es que el equipo se siente bastante, bastante bien en mano, así que ahora vamos a pasar a conocer las specs del Axon 11. Bien amigos, comenzamos por la parte frontal, la parte de la pantalla donde tenemos un panel AMOLED de 6.47 pulgadas, resolución Full HD+. Tenemos una distribución de 19.5 novenos y como vimos ahí en la parte frontal, contamos con un notch de gota. El apartado del procesador, en esta ocasión contamos con un MediaTek Helio P70, tenemos 6 GB de RAM y viene con 128 GB de memoria interna expandible con microSD hasta 512 GB. En el apartado del sistema operativo contamos con Android 10 con la capa de personalización MiFavor 10. En la parte de la configuración de las cámaras, contamos con 4 lentes, el principal de 48 megapíxeles, tenemos un lente de 8 megapíxeles, el cual es el ultra gran angular. Y por último contamos con dos lentes más, ambos de 2 megapíxeles, uno para lente macro y otro para profundidad. En la cámara frontal nos encontramos con 20 megapíxeles. La batería en esta ocasión es de 4000 mAh, se carga por USB tipo C, tenemos también compatibilidad con carga inalámbrica. En cuanto a la seguridad, contamos con sensor de huella en la pantalla, tenemos reconocimiento facial, contamos con Bluetooth 5.0, tenemos sonido DTS-X Ultra y el precio, el precio de este dispositivo es de 7,999 pesos mexicanos. Así que bueno, con eso terminamos las specs, vamos al siguiente apartado. Llegamos al apartado de la interfaz de usuario amigos y como ya les comentaba, contamos con Android 10 en la capa de personalización MiFavor versión 10. Por acá tenemos aplicaciones del operador, es decir, si contamos con Bloodware. La verdad es que la capa de personalización sí ha mejorado, digo, tenemos algunos agregados como aquí la pantalla de Google para poder acceder a algunas tarjetas, para poder activar directamente el asistente por voz, etc. Realmente es que sí han ido optimizando, sí tenemos algunas aplicaciones del fabricante, como ya les comentaba, para toda la parte del audio, para toda la parte del sonido DTS-X Ultra, pero también tenemos aplicaciones propias del operador por este convenio que tienen con Telcel aquí en México. En esta ocasión el equipo se adquirió en Telcel, así que pues por acá tendremos muchas aplicaciones como MiTelcel, tendremos las aplicaciones de Claro, etc. Que puedes ir borrando fácilmente, sin ningún problema, puedes desactivarlas, pero honestamente sí, viene por acá, cargado de aplicaciones del operador. En sí, la interfase mueve bastante bien, no tenemos ningún inconveniente, solamente que a algunas personas pues este detalle no les gusta mucho, que venga con aplicaciones preinstaladas del operador. Llegamos con el apartado del rendimiento, amigos, y aquí comentarles que el procesador, como ya lo habíamos mencionado, es un Helio P70 y viene acompañado con 6 GB de RAM. Muy bien por la parte de la RAM, solamente siento que pues ya han estado utilizando este procesador, el cual no es malo, pero si por ejemplo ya en el Axon 10 Pro ya utilizaron un Snapdragon y sobre todo que está más optimizado, pues yo creo que ya este tipo de generaciones debería de venir pues con un update, porque pues acabamos de ver también hace unos cuantos meses al ZTE Blade B2020 y también venía con este procesador, entonces yo creo que sería muy cool y muy interesante poder ver una propuesta diferente como lo vimos con el Axon 10 Pro. No lo sé de momento si vaya a ver un Axon 11 Pro, lo más probable, pero sí me gustaría ver por aquí algo distinto en cuanto al procesador. Te voy a mostrar, te voy a dejar en pantalla las pruebas, realmente es que no hay problema, no hay inconveniente. Tal vez por ahí en PUBG con las gráficas medias, sí le cuesta un poco de trabajo en ocasiones, pero realmente para poder correr juegos, aplicaciones sencillos como Call of Duty también, ahí no hay ningún tipo de problema en cuanto al lag, pero es esto. O sea, si ya incluimos un procesador más actualizado, yo creo que pues los usuarios estaríamos mucho más contentos, porque ya se está haciendo repetitivo el hecho de utilizar un Helio P70. Repito, no es un procesador malo ni nada, de hecho en su momento cuando salió, cuando lo probé en los primeros equipos, me gustó mucho. De hecho, por acá en el canal en su momento hicimos un versus entre dos equipos que venían con un Helio P70 y con un Snapdragon 665 y a mi parecer, y lo que pude mostrar en las pruebas, el Helio P70 se comportó mejor, tuvo un mejor rendimiento. Entonces, no me parece para nada que sea un mal procesador, simplemente creo que a día de hoy sí valdría la pena hacer un update en cuanto a la versión que están utilizando en los procesadores. Así que espero que para próximas versiones de ZTE veamos pues por ahí unas variables en cuanto al procesador. El rendimiento es bueno para las aplicaciones, para los juegos, como puedes verlo. No hay ningún tipo de inconveniente, más que por ahí en PUBG, como te comentaba, hay veces que le cuesta en el apartado de gráficos medios. De bien fuera, rendimiento bien, optimizado. Llegamos con el apartado multimedia, amigos, pantalla. Comenzamos con esto y es uno de los puntos que más me gustó en este dispositivo. Realmente es que la pantalla es muy buena, o sea, los colores que te da, la calidad, el nivel de brillo, cuando estás fuera de casa y estás bajo el sol, vas a tener unos buenos ángulos de visión, etc. O sea, la pantalla es toda una experiencia, el panel AMOLED que utilizan es buenísimo. Así que por ese apartado yo le doy un 10 de 10, así que me gustó muchísimo la pantalla. Ahora vamos a pasar con una prueba de audio rápidamente. Vamos a dar play por acá. Ahí está. Checamos que la calidad sea al máximo y vamos adelantando. Ahí está el audio. Listo. Realmente el audio también es bueno, es un audio bastante decente. Me gusta, sin embargo, siento que le falta algo de graves. O sea, el audio tal vez se pasa de agudo, pero realmente vas a tener una experiencia positiva para el día a día. Así que en el apartado multimedia es una de las cosas que más me gustó de este equipo. Se nota que es un equipo que va enfocado a esto, a que tengas una buena experiencia en pantalla, a que puedas escuchar música, a que puedas escuchar o ver videos y a la vez estar escuchando por medio de la bocina. No tenemos sonido estéreo. Eso sí, me lo quedan a deber. Creo que ya por este rango de precios, 8 mil pesos, ya estaríamos hablando que es necesario, ¿no? Contar con audio estéreo. Así que me encantaría ver ya para próximas generaciones también este apartado, audio estéreo, por este rango de precio. Ahora nos vamos con el apartado de las cámaras, amigos. Y como les comentaba, pues en la parte de atrás tenemos varias opciones. Lente principal, 48 megapíxeles. Por ahí tal vez, ya por el rango de precio, podríamos pedir 64 megapíxeles y tener un mayor nivel de detalle. Podría ser. Pero ya en los resultados, te voy a dejar aquí en pantalla cómo se comportó tanto con el lente principal como el ultra gran angular, lente macro y lente de profundidad. Hasta ahí me parece bien la integración de los cuatro lentes. Y luego ya en los resultados, honestamente es que creo que pudo ser mejor. O sea, honestamente pudo ser mejor. Tienen ahí las pruebas. Luego por ahí cuando estaba tratando de jugar con el lente macro, le costaba un poco enfocar. Luego también algunos detalles que con la cámara frontal hay mucha entrada de luz. Entonces sí se ven como sobreexpuestas. Se ve muy blancas las fotos en ocasiones. O tienes que estar nivelando por ahí el balance. Entonces tienes que tocar la pantalla, tienes que bajar. Porque ya de manera automática filtra muchísima luz. Permite entrar mucha luz. Así que se ve como un poquito quemada la foto. Entonces realmente es que yo creo que la experiencia de las cámaras pudo ser mejor. Y como lo comentaba, el Axon 10 Pro se me hace una posición muy buena. Porque en apartados como las cámaras estuvo más optimizado. También por ahí hubo algunas críticas. Sin embargo, creo que nos dio una experiencia buena. Obviamente el equipo salió con un precio más alto. Pero bueno, yo creo que las cámaras es algo donde sí podría mejorar. Sobre todo ZTE que lo ha estado haciendo bastante bien con las cámaras en la familia Blade V. Digo, el V10, V10 Vita. Hicieron un muy buen trabajo. Y hoy en día el V20-20 y el V20-20 Vita. Creo que las cámaras es uno de los puntos que más destacan esos equipos. Así que creo que pudo ser mejor por acá el Axon 11 en el tema de las cámaras. Ahora vamos a pasar con las pruebas de video que te comento. También es similar los resultados. La estabilización es buena. Tienes que entrar a la configuración y activar la estabilización que es digital. Quiere decir que va a ser un crop, va a ser un recorte. Se va a acercar más de lo normal para poder ir por ahí jugando mediante el software. Y que la estabilización se vea optimizada. Así que sí es buena la estabilización. Es digital. Te va a dar un resultado positivo. Y ya con la cámara frontal de repente pasa lo mismo como con las fotos. Que llega a filtrar mucha luz. Deja o permite entrar mucha luz. Y se llega a ver quemado el resultado. De ahí en fuera, pues bueno. Te dejo con las pruebas para que tú mismo lo juzgues. Y me dejes en los comentarios qué opinas. Cracks, esta es la cámara principal en video del Axon 11. Ya con el estabilizador activado. Estabilizador digital. Es decir, hace un crop, hace un recorte. Y va jugando por aquí con la toma para poder evitar los rebotes. Y todos estos movimientos tan bruscos. Aquí en la vista previa honestamente no se ve tan bien el resultado. Pero ya al momento de procesar el video. Vaya que hace un buen trabajo. Así que pues nada. Esa es la cámara principal del Axon 11. Ojito porque esa es la cámara frontal. Y como les comentaba, vean esto. Quema demasiado la parte trasera. Honestamente aquí no les puedo decir que es un buen resultado con la cámara frontal. Porque tanto en foto como en video. Quema muchísimo cuando estamos a contraluz. Entonces nos ponemos ya en un panorama normal. Con la luz de frente. Y seguimos teniendo resultados quemados. Así que pues sí, por acá nos queda de ver la cámara frontal en cuanto a la calidad. Posiblemente ya tocando por acá en la pantalla a través de software podemos ir corrigiendo. Pero como ven acá vamos corrigiendo. Y si yo me muevo vuelve a hacer este ajuste automático. Quema el resultado. Así que la cámara frontal no me convenció tanto. No me convence en el Axon 11. Hemos llegado al apartado de la batería. Y aquí comentarte que hay dos puntos que se contrastan. Uno positivo, otro no tanto. Y es que bueno, a ver, en cuanto a la autonomía. A mí me estuvo dando en promedio 12 a 14 horas de encendido. Lo cual considero que se queda cortito. Si por ejemplo te despiertas a las 7 de la mañana. Para poder entrar a clases. Para poder ir al trabajo. Realmente es que para las 6, 5 de la tarde. Ya vas a estar por ahí. Tu equipo ya va a estar flaqueando. Ya va a decir, hey, hey wey. Conéctame por favor. Porque no ves que me estoy ya apagando. Entonces, sí, realmente es que por esta parte le cuesta un poco. Y aquí sí tiene que ver mucho que cuidaron el apartado estético. Realmente es un equipo súper, súper delgado. O sea, aquí en mano se siente súper premium, súper cómodo. Pero pues sí sacrificaron la parte de la batería. Digo, tenemos 4000 mAh. Lo cual, sí, se nota aquí lo delgado que es el equipo. Pero ya en el uso, pues sí nos quedamos cortitos con la batería. Ahora, quiero comentarte cuál fue mi experiencia con el test de carga. Cuánto tardó en llegar de 0 a 100%. Y mira, comentarte que yo conecté el equipo con 0% de batería. El equipo estaba apagado. Y llegamos en 30 minutos a 37%. Hasta aquí dirías, bueno, no es mucho. Pero súmale 30 minutos más. Es decir, una hora de carga. Y ya tenemos 76%. O sea, vámonos, vámonos por completo. Ya casi la carga completa. En una hora y media ya tenemos el 100% de la batería del Axon 11. Como te comentaba, pues sí, aquí en primera instancia diríamos que es positivo. Pero tomando en cuenta que es una batería, pues de 4000 mAh. Y la autonomía que nos está dando, pues por eso te comento que se contrasta. Entonces, si ya para las 3, 4 de la tarde tú dices, bueno, ya con 30%, por ejemplo. No me siento tan cómodo porque después voy a hacer más actividades. Entonces, pues lo conectas una hora y ya tienes prácticamente de nuevo con ese 30% más una hora. Ya le estás pegando el 100%. Entonces, es una cosa con otra. Es un equipo que no está hecho para rendirte todo el día. Pero que sí te va a dar una carga por lo mismo de la batería que es de 4000 mAh. optimizada y que en media hora, en una hora vas a poder recuperar batería para completar el día. O sea, sin problemas. Así que están estos dos puntos. Y es que a ver, si eres una persona que quiere llegar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche con batería. No, definitivamente el Axon 11 no te va a dar esa experiencia. Pero si eres una de esas personas que no tiene problema en cargar su equipo en la tarde y que cargue muy rápido. Realmente es que el Axon 11, pues sí, sí te conviene, ¿no? Por los 4000 mAh y por la experiencia que te ofrece en la carga. Llegamos con el apartado de seguridad, amigos. Y por acá la verdad es que está muy bien optimizado. Digo, el sensor en pantalla trabaja bastante bien. La animación es muy bonita, es muy atractiva. Entonces, por esa parte no tenemos ningún problema. Y luego también con el desbloqueo por rostro, pues también vamos a poder acceder de una manera optimizada. De una manera bastante rápida. Así que ambos, ambos métodos funcionan bastante bien. Ya en este dispositivo tú eliges si quieres desbloquear por rostro o si quieres desbloquear mediante tu huella dactilar. Pero ambas son muy buenas. Son súper, súper efectivas y optimizadas. Hemos llegado, amigos, al apartado de las conclusiones donde te menciono lo que me gustó y lo que no me gustó. O que creo que puede ser mejor en cada dispositivo. Y como siempre lo digo, ningún smartphone es perfecto. Así que vamos a entrarle. Comenzamos con los puntos positivos de este equipo que voy anotando durante el periodo que estoy utilizándolo. Así que lo primero que quiero mencionarte como punto positivo es la pantalla. La pantalla, el panel AMOLED de este Axon 11 es brutal, es fenomenal. Es cualquier adjetivo que le quieras poner que sea ahora sí que sinónimo de buena. Realmente la pantalla es muy buena. Está muy optimizada. Los colores, la distribución, el tamaño, la calidad. Está muy bien conseguida. Así que por eso quería incluirla como un punto positivo. Ahora también complementándolo con el audio, realmente conseguimos un apartado multimedia muy bien logrado. Como te comentaba, me hubiera encantado que tuviéramos audio estéreo por el rango de precios sobre todo. Pero en sí el audio es de buena calidad. Así que ya complementando la pantalla con el audio, tenemos un muy buen punto en el apartado de la multimedia. Así que ese sería el primer Pro. Después pasamos al diseño. El diseño está increíble. O sea, realmente me gustó. Por acá pues a lo mejor no innova tanto en cuanto así apenas lo vemos. Pero luego ya en apartados como los reflejos que da es que es muy, muy bueno. El equipo es súper delgado. Eso también entra en el apartado estético. Me gustó mucho porque se siente bastante bien en mano. Se siente muy premium, definitivamente. Lo único que sí y que bueno, ahorita te lo comento en los pros. Tiene que ver con el diseño o con la estética. La carga, la carga es otro punto positivo. Ya que bueno, contamos con una batería relativamente pequeña. Y la carga va a ser rápida. En una hora ya tienes prácticamente entre 70 y 80%. Y ya en hora y media ya tienes el 100% de la carga de tu dispositivo. Así que sí, eso lo incluyo como un punto positivo. Por último, un buen rendimiento que es como un poquito complicado. Porque el procesador, como te comentaba, no es lo más actualizado. Sin embargo, es un buen procesador y te da un buen desempeño en el día a día. Ese sería el último punto positivo. Ahora sí, vamos con lo que no me gustó tanto del Axon 11. Comenzando, y ya lo estarás viendo por acá. Se mancha muchísimo. Tiene que ver con la estética. Es hermoso el equipo, pero se mancha bastante. Entonces, sí te recomiendo llevarlo con el case para evitar ese tipo de situaciones o de inconvenientes. O siempre, pues, estarlo limpiando para mantenerlo limpio. Otro apartado que no me gustó es que este equipo, por lo menos esta versión, no viene preparado para las redes 5G. Yo creo que ya debería de venir listo. O sea, ya por todo lo que se está hablando, por lo cercano incluso que suena y que se ve ese panorama de las redes 5G. Creo que ya debería de venir listo. Así que, no sé si vayan a traer una versión aquí a México que sea compatible con la red 5G. Pero me hubiera encantado que ya viniera preparado. Ese sería un punto negativo que le encuentro a este equipo. La batería, pues sí, también lo pongo como un punto negativo. A pesar de que tenemos una carga rápida. Pero es rápida por el tamaño de la batería realmente. Y es que, pues, como te comento, es un equipo que sí o sí vas a tener que cargar en la tarde. O si vas a tener que salir en la tarde, pues no vas a salir con un 30%. Vas a tener que cargarlo para poder llegar a un porcentaje decente. Y así no andarte preocupando de que te quedes sin batería. El procesador, como te comentaba, es bueno. El rendimiento está optimizado. Pero creo que ya es momento, ZTE, de que demos un paso adelante. Y actualicemos el procesador que estamos utilizando. Porque, bueno, ahora sí que en el ZTE Blade B2020, pues, tenemos el mismo procesador. Creo que ya para la gama Axon, pues, sí deberíamos de saltar. Tal vez dentro de la misma familia o de la misma marca MediaTek. O un Snapdragon, como fue el caso del Axon 10 Pro. Creo que eso sería increíble. También háganmelo saber en los comentarios. Si piensan lo mismo, si no, si están cómodos con un Helio P70. Háganmelo saber en los comentarios. Por último, algo que no mencioné durante el video. Es el sensor de proximidad. Me ocurrió muchísimo. Cuando estaba en llamada y colocaba, pues, así mi smartphone. Como una llamada normal, sin audífonos. Siempre se encendía la pantalla. O sea, no había situación, no había llamada en la cual no se encendiera la pantalla. Y me arrojara un error. De hecho, este error ya me había pasado bastante con el Note 9S de Xiaomi. Por acá también pasa en el Axon 11. Así que yo creo que esto sí sería buenísimo que lo corrigieran. No sé si sea mediante una actualización. Me parece que sí. Así que, pues, nada más que le pusieran un poquito de ojo a este apartado. Porque sí, sí me pasó mucho. O sea, en todas las llamadas colocaba el smartphone en mi oreja. Y me aparecía aquí el mensaje de que, pues, había un error, ¿no? De hecho, la línea roja ya seguramente lo han visto porque no es el primer equipo que le pasa. Pero yo creo que sí son ese tipo de detallitos que vale la pena checar. Y otro punto también es que por más que yo desactive este gesto de levantarlo y que se encendiera en automático, lo sigue haciendo. O sea, lo desactive desde la configuración y aún así lo hace. Entonces, sí llega a ser molesto cuando agarras el equipo y no lo quieres encender. O sea, que nada más lo estás moviendo en tu mano y que se activa de manera automática. Por más de que tú ya lo hayas quitado en la configuración. No sé si solamente me pasa. Me pasa en ocasiones, pero prácticamente siempre. Así que háganmelo saber si ya tienen un Axon 11. Les pasa esto por más que desactivan el apartado del gesto para encendido automático de la pantalla. Háganmelo saber en los comentarios. Con esto terminamos el review del Axon 11. Espero que les haya gustado cualquier duda, queja, comentario. Ya saben que me la pueden hacer saber aquí abajo en los comentarios, en la caja y en mis redes sociales. Ya sabes que me encuentras como arrobaluiskaba97, en Instagram y en Twitter, Facebook. Puedes buscarme como Vaxnetmx en la barra de búsqueda. Y ya, por ahí estamos al pendiente. De mi parte ha sido todo. Cuídense mucho. Ya sabes, like, suscríbete si aún no lo estás aquí a Vaxnet. Y de mi parte ha sido todo. Nos vemos en la próxima, en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!